Sí, fue un año de mucho trabajo, realmente mi función del presidente de la federación lleva a recorrer todo el país y especialmente hemos estado en algunos foros latinoamericanos que se han desarrollado, donde a uno le da una gran experiencia por tener contactos con gente de toda Latinoamérica, donde la visión del seguro es parecida, pero siempre tiene algunos matices que te permite aprender de muchos de ellos. Como así también hemos tenido foros organizados o jornadas organizadas por las asociaciones de productores de seguros de las distintas provincias que componen la federación. Por ejemplo, podemos decir, el primero fue en seguros, seguros es una jornada, un encuentro de productores de seguros que se realiza todos los años en la ciudad de Rosario. Este año va a ser, el año pasado fue el décimo y después tuvimos jornadas en Santiago del Estero y también en Tucumán, y finalizamos el año en agosto con unas jornadas en Tucumán, mejor dicho, perdón, en Cuyo, Mendoza, unas jornadas que concurrieron muchísima gente, más de 400 productores de seguros, y lo interesante es que no van productores de seguros solamente de su zona, sino van productores de seguros de todo el país. Ahí se reúnen, además de reunirse la federación, se reúnen de todo el país. Y van productores, van empresarios del sector, van políticos que también le pueda interesar la temática o invitados para los actos de apertura, y en todos esos, lógicamente, como presidente me tocó hacer la apertura. ¿Cómo es la actualidad, digamos, del mercado asegurador hoy día? Es compleja, yo creo que este año 2008, el que estamos viviendo, va a ser un año complejo para el sector asegurador, en todo sentido, para el productor de seguros especialmente, pero también para el sector todo, también para las empresas aseguradoras. Hace un ratito fuera de cámara conversábamos los aumentos o cómo está la situación en este momento del seguro. Las empresas aseguradoras de hace dos años, tres años, han, yo les llamo una guerra de tarifa, han llevado, con la intención de captar asegurados, no importaba bajar el costo. Creo que ese fue un error, un error táctico, porque eso le daba déficit en sus resultados técnicos, que si bien lo compensaban con los financieros, en los resultados técnicos, en la industria propia del seguro, estaba dando pérdidas. Entonces, la superintendencia cortó por lo sano, digamos así, y sacó una resolución, que es la 32080, donde les obliga a las empresas aseguradoras a tener primas suficientes para solventar los siniestros y no llevarse de algún otro sector, como puede ser el financiero, que también hoy, con toda la situación global, está complicado, tener que buscar esos otros sectores para autofinanciarse o tener superávit. Hoy, ya digo, la superintendencia está obligando a las empresas aseguradoras a ser solventes. Esto lleva, por lo tanto, o llevó, desde hace 5 o 6 meses atrás, o 7, a una recomposición de los costos y han aumentado, en algunos casos, hasta un 40 o 45%. Y creo que va a seguir esa tendencia, no solamente por esta situación que planteó la super, sino por la situación de los costos, mayores costos de reparación, mayores costos de personal, mayores costos que las empresas aseguradoras van a tener que solventar. Esto lleva a que el productor de seguros también, en alguna medida, vaya a estar afectado. Tienen que, los productores de seguros tienen, yo siempre digo, tienen que estar unidos, para eso están las asociaciones, para recabar información a las asociaciones y conocer cuáles son las problemáticas, porque Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, por eso a mí me toca estar 3 días por semana en Buenos Aires, para tener reuniones con el superintendente y saber cómo se van desarrollando en el tiempo toda la política del sector asegurador. Pero yo lo veo muy complejo, muy complejo. Nos contabas también, digamos, que este va a ser tu último año como presidente de la asociación, digamos, ¿cuáles serían las tareas que te restarían por realizar? Bueno, sí, si Dios quiere, el mandato son dos años, yo empecé en octubre del 2006, o sea que en octubre, septiembre, octubre, noviembre, según cuando sea la asamblea, voy a estar terminando mi mandato. Lo que nosotros cuando empezamos en nuestra gestión, la idea fue trabajar en equipo, hacer un equipo de trabajo con todos los presidentes de todas las asociaciones, continuos consensos, diálogos, cambiándole un poco la tónica de lo que venía ocurriendo, que se trabajaba más hacia adentro, nosotros abrimos hacia las asociaciones, y el ordenamiento interno de nuestra federación, que los hemos logrado, gracias a Dios, y este año vamos a seguir con estos foros de encuentros de productores de seguros, en marzo, 13 y 14 de marzo, se lleva a cabo el 11 en seguros en Rosario, después se va a llevar a cabo algunas jornadas otra vez en Santiago del Estero, en Córdoba, estamos pensando y viendo si es factible llegar a ser un congreso en Córdoba, pero bueno, eso está todavía un poco en el análisis. Después el trabajo es seguir visitando todas las asociaciones del interior del país, y conformar nuevas asociaciones, hay gente de Santa Rosa, La Pampa, que nos está pidiendo desde hace tiempo que quieren formar una asociación de productores de seguros, le vamos a dar un impulso a eso a partir de febrero, marzo, ya cuando se vuelva a la normalidad, y también más al sur, nosotros tenemos una asociación que es Nor Patagonia, y pensamos hacer una que sea Sur Patagonia, porque en el sur los productores de seguros están muy solos, no tienen acompañamiento, entonces necesitan estar continuamente, tener algo en que los esté asesorando y llevando para distintos eventos que tienen que hacer. Los productores de seguros tienen la necesidad de capacitarse, por directiva de la Superintendencia de Seguros de la Nación, anualmente X cantidad de horas cátedras. Si no hay algo cerca que les lleve esa posibilidad de hacer esos cursos, los productores de seguros, en el sur especialmente, tienen que hacerse 1.000, 1.500 kilómetros para llegar a algún lugar donde se hagan, entonces la idea de la federación es acercarse a ellos para que tengan la posibilidad de desarrollar, y seguir creciendo en orden, pero especialmente, ya digo, visitar a todas las provincias para darle un desarrollo mayor. Carlos, ¿algo más que quieras agregar? No, agradecerles a todos y desearles un feliz 2008 a los productores de seguros y a la comunidad en general. Muchas gracias a ustedes y éxitos.